Tenía tos, me sentía afiebrado, me dolía el cuerpo y tenía una sensación rara en el cuerpo, como de caimiento. Y ayer habían dicho que habían 75 casos y yo no figuraba en el conteo. Fue lo que denunció a través de Twitter Michael Fernández, quien comenzó a sentir los síntomas del coronavirus el miércoles de la semana pasada, después de un viaje familiar. Su caso se da en un momento delicado del país, que ya se encuentra en la fase 4 de esta pandemia, donde precisamente resulta complejo establecer la ruta de todos los casos de contagio a lo largo del territorio nacional. Entonces encontré su ver negligente que no tome en contacto con el entorno, cuando en realidad han dicho públicamente que estaba todo controlado y hoy día podemos ver que no. Consultada la Ceremi de Salud Metropolitana por este caso, manifestó que el resultado del diagnóstico del paciente no contaba con número telefónico, pero a él oficialmente se lo ubicó hoy y que él y sus cercanos estaban cumpliendo con las medidas reglamentarias. El presidente ya hizo un llamado a la responsabilidad, a la corresponsabilidad. Si alguien cree que está enfermo, que debe ser testeado, concurra por favor a un lugar donde eso se haga. Michael y sus familiares se sometieron a las medidas de seguridad y hoy él se encuentra bajo cuarentena en su casa. Incluso en su trabajo tomaron medidas similares. De cierta forma tuvimos que averiguarlo nosotros por nuestro lado, llamando al Minsal, llamando a la clínica, leyendo un poco quiénes eran los que se iban en cuarentena. De hecho, todo mi equipo se fue en cuarentena por haber estado conmigo en lugares cerrados. En otros casos justamente se analiza la responsabilidad de los pacientes. El fin de semana en la región de la Araucanía se disparó una alerta por un viaje en avión de una persona contagiada. Primero tuvimos que ubicarlo, ¿no es cierto? Porque teníamos la confirmación, pero no teníamos identificada a la persona. Y una vez que todos esos protocolos se cumplieron, se informó como correspondía a través de las instrucciones que tiene el Ministerio de Salud. Hubo rumores de que habría asistido a un matrimonio y una discoteca. Situaciones que la autoridad desmiente, mientras que sus cercanos manifestaron en un comunicado que efectivamente viajó después de hacerse el examen y afirman que por desconocimiento este individuo continuó con sus planes particulares. Sin embargo, esa no es una justificación, porque desde el minuto en que él se realizó un examen estaba calificado como caso sospechoso y por lo tanto había quedado con la indicación de mantener una cuarentena, que son 14 días de aislamiento, en su domicilio hasta la entrega de la información del resultado. Se trata de un error que podría salir muy caro, ya que se contemplan multas de 20 UTM, alrededor de un millón de pesos por romper la cuarentena. Al mismo tiempo, el ministro del Interior denunció el caso a la Fiscalía que habría una causa de oficio por esta situación. Esos elementos creemos que, de ser efectivos, se tratan o corresponden a una situación gravísima que pone en riesgo la salud pública y que contraría las reglas de salubridad que dictó justamente la autoridad competente ante la situación de epidemia que estamos viviendo como país. El llamado de las autoridades es a informarse y a ser responsable para cuidar la salud de personas más vulnerables. En el caso de la región de la Araucanía, el joven arriesga una pena de 540 días por haber puesto en riesgo la salud pública.